El Cardenal Baltasar Porras Cardoso, arzobispo metropolitano de Caracas, ha recibido por segunda vez el palio arzobispal. Durante la ceremonia, Monseñor Elisandro Terán, arzobispo metropolitano de Mérida, también recibió el palio arzobispal. Más de 30 arzobispos de diferentes diócesis del mundo recibieron el ornamento litúrgico que el Papa otorga a los arzobispos metropolitanos como signo de su comunión con la sede apostólica y de su autoridad pastoral. El palio arzobispal tiene también un significado espiritual, pues representa la unidad de los pastores con el sucesor de Pedro y la comunión entre las iglesias particulares y la Iglesia Universal. La ceremonia se efectuó el 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, y fue presidida por el Papa Francisco. Para mí fue una sorpresa que me tocó ser el primero a hacer el juramento en nombre de todos. poder concelebrar, no solo abajo, que lo he hecho muchas veces, pero poder estar ya en el Valdaquino, es la segunda vez en 40 años, así que es de verdad una gracia muy especial. Bueno, y a toda la Arquidiócesis de Caracas, ya que este palio representativo de la Arquidiócesis lo he tenido muy presente en la oración de hoy con la intención, pues por toda nuestra Iglesia, que tiene que ser, pues, para que, como dice el himno, seguir el ejemplo que Caracas dio, nos toca evangelizar con alegría y con mucha esperanza, que es lo que nos pide, pues, la Iglesia del Papa Francisco. Es un signo de comunión que nos hace estar fieles a la cátedra de Pedro. Pido al Señor, por intercesión de San Pedro y San Pablo, que nos permita como Arquidiócesis mantenernos fieles al Evangelio. Para todos, mi bendición.